Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola Angélica, hoy estamos con la Secretaría General de Aten Capital cerrando, haciendo un balance del año. En primer lugar de la situación política, estamos hablando de un 43% de pobreza, entre ellos los jóvenes de 17 años. Tenemos una situación de los trabajadores en general muy angustiante en términos económicos. El 2023 para nosotros va a ser un año muy importante, donde queremos en un principio romper este acuerdo que hay. Por primera vez en la historia, la conducción provincial de Aten se ha mimetizado con el gobierno de la provincia y con el gobierno nacional. Y han sido cómplices del avance de la reforma educativa y de remover las condiciones laborales que tenemos. Eso en el caso de Aguasenro, que se ve claramente, porque nos hablamos de la reforma con Yasmín, y vos decías hoy, ese acuerdo en el caso en el que no quisieron denunciar a la ministra Estorioni, queda clarísimo. No solo no quisieron denunciar a la ministra Estorioni, sino que ahora que Potás quedó por fuera, no han hecho absolutamente nada, ninguna presentación judicial para incluso rever esa situación. Entonces, son cómplices, están discutiendo incluso candidaturas con el gobierno de la provincia. Y esto es un desquicio para el conjunto de los trabajadores y para la historia de Aten. Por lo tanto, nosotros decimos con claridad que vamos a un año donde queremos discutir escuelas seguras, de verdad, para que no nos exploten en la cara y no seguir entregando vidas de compañeros, compañeras y de la comunidad educativa. Queremos, por supuesto, digamos, pelear por las condiciones laborales que tenemos que tener. Y entonces, claramente, nos planteamos contra la reforma educativa, laboral y previsional. Defender el instituto con todos los derechos que tenemos y, por supuesto, defender una escuela pública con presupuesto que dé garantías de que todos los chicos y chicas tengan acceso al derecho a la educación. Y una escuela pública con presupuesto donde todo esté asegurado, también tiene que estar asegurado el salario docente, donde efectivamente no podemos partir contra la inflación. Por eso, plantear con claridad el IPC mensual va a ser una gran batalla que tengamos contra la burocracia de Aten y Quintriqueo, pero también contra el gobierno de la provincia. Queremos el IPC mensual para no perder tanto con la inflación, pero también queremos una recomposición salarial y queremos discutir absolutamente todo, no solo salario. Te reitero, condiciones edilicias para tener escuelas seguras. Este año, más de 100 escuelas no comenzaron las clases en tiempo y forma producto del abandono educativo. Y por otro lado, también queremos los cargos que están requiriendo las compañeras de nivel inicial, las compañeras de nivel primario y por supuesto las compañeras de educación especial, porque vamos a defender que las escuelas especiales se consoliden y se profundice el trabajo que tienen que hacer para que los chicos y chicas con discapacidad accedan al derecho a la educación y a todo lo que necesitan con las especificidades propias de cada una de las discapacidades y defender las condiciones laborales con los cargos que necesitamos en educación. Todo ese desafío lo tenemos en el 2023. Entonces, para cerrar este balance, tenemos ya una base que fueron todas esas jornadas de lucha enormes que tuvimos este año y vamos entonces por la conquista de ese pliego con independencia política del gobierno, que en este caso es la patronal. Sí, vamos, digamos, con la independencia política, con seguir poniendo en pie Aten. Este año hemos dado clases. La verdad, desde Aten Capital dimos clases fundamentales, que es que cuando la conducción se casa con el gobierno, nosotros nos ponemos de pie, hicimos una asamblea de más de 2.500 compañeros y compañeras que convocó a un paro autoconvocado por primera vez en la historia de Aten, un paro del 90% de acatamiento en la ciudad de Neuquén Capital. Entonces, que sepan todos, Gutiérrez en primer lugar y en segundo lugar la burocracia sindical que desde Aten Capital vamos a impulsar seguir poniéndonos de pie con una jornada de lucha posterior de más de 3.500 compañeros y compañeras. Bueno, vamos a un febrero caliente. A descansar entonces. A descansar, pero a construir a la vez porque en febrero, si no están los cargos, si no están las escuelas seguras, si no está el salario y si no están las escuelas con presupuesto, no estará garantizado el inicio del ciclo lectivo. Bueno, muchas gracias, Angélica. Gracias y un saludo a todos los compañeros y compañeras. Bueno, de esta manera terminamos los micros de este año que comenzamos, que fueron todos los lunes y todos los miércoles. Le damos un gran abrazo a toda la audiencia de Radio Calf, a también a los que lo siguieron por las redes y el año que viene seguramente volveremos con esta programación y con más propuestas para que la voz de los y las trabajadoras de Aten Capital esté presente en los medios. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital Les Canta a las 40,